Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Tengo un pago en offy. Tapo el papel ahora, creo. Juego a la pipa, ¿no? Tengo un retrapiado. Voy a tratar de entrar. La L así en amarilla, en el escalero amarilla. Está cortada. ¿Qué pone un mozín ventana? Voy a tratar de entrar de la hash de anciano. Hay uno Injured. Como que es tarde si me pones de monstruo. Voy a romper el... Recepción. Asami está en offy. Un Injured. Unos juegos. Te va a saltar por juegos, ¿eh? Otro. Asami muy tocada. Voy a entrar por la hash. Voy a entrar por la hash. Estoy dentro de punto. Estoy dentro de punto. Hay uno en amarilla. Vale. Estoy dentro de punto. El de full, la Twitch. Podría llevárselo a piano, Twitch. Vale. Vale. ¿Él era amarilla? ¿Él era amarilla? Sí, era amarilla para él. Bueno. Debería ser nuestra. Bomba chica. Bomba chica. Detrás de la mesa. En la mesa. Llega a la pared. Muerto. Ah, que te van sobre sí, a ver. Mira. Three, two, one. De pega. Hostia, IQ. No, no era IQ, pero vamos. Mañana lo que se supone es... Bueno, mañana o miércoles, no me acuerdo. Un parche. Que ahí vendrán los archivos del RIM y todo eso. Ah, mañana hay pa... Vale. Pero vamos, yo creo que... Yo creo que van a met... Bueno, igual meten mañana. A la cinta, no sé, bueno. Mañana es parche. Yo diría jueves, ¿sabes? Jueves o bien. No, no es un spawn en el mental. ¿Tú no tenés casa, niña, o qué? No, en pinche. ¿Te han adoptado? Yo es que tengo curiosidad. Siempre he sentido mucha curiosidad. Por las relaciones de Sara, como no dice nada. No las sexuales. ¿No? ¿No te he cerrado? Bueno, que también. Pasamos, dinero. Vamos allá. ¿Te ayudo? Admito que canjeé la carta solo por haber tus pasos prohibidos. Mira, anota de este. Paso prohibido, mira. Puro me droga. Uy. Uy. ¿Tienes al Oryx jugando arriba de todo el team? El último Cap'kan, ¿eh? El bobo, el bobo. El Oryx en las trampillas ahí. Ela en mesa redonda de main. Ah, en pin. Sí, sí, sí. Lo de él en pin. Arriba de todo, Fistí. Ok, el Oryx. Dejadme que puso por principal equipo. Lo rompí, ¿tampán, tío? ¿Alguien se viene al vertical conmigo? Están las hatches abiertas. Es muy sospechoso. Es que yo voy a jugar vertical, pero tengo el Oryx y el Ela arriba. Tienes Cap'kan a la izquierda, David Sheets, ¿vale? La doble. Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Ahí están las escaleras amarillas, el Oryx. ¿Qué timing tengo, bro? ¿Qué timing, tío? ¿Dónde? Escalera de espirales abajo. Uno, Pilar. ¡Joder! ¿Cómo falló eso, tío? Pilar, caja metal. Ah, optada a corto plazo. Ah, bueno, cae así si eras otra isla. Tres aquí, uno Pilar, caja metal y otro detrás de furgo. El Oryx estaba arriba de la manisada. Está muy tocado, ¿eh? ¿Dónde? Ah, en amarillas. Joder, venía, ¿puedes no pegarte un minuto cuarenta de ronda mirando la ventana? Había una IP. ¿Puedes cogerla nomás? Tomás, nomás, 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 nomás. ¿Qué es Godo para ustedes? Nada, los canarios que dicen Godos a los peninsulares. ¿Por qué mierdas ponen X y yo voy a pon, tío? Joder, ventana, Siku, que está el guardan ahí. Hostia, esto es carne de fuce. Aparecí en Benalmadena, tío. Muerto, guarda. Benalmadena. Fue un buen giro, la esta. Ah, que no está abajo del todo. ¿Por qué no hay nadie en eso? Tío, la IQ es brutal. Escúchame, voy a entrar pie, no me esperas. Estoy tan contento con IQ. ¿Que alguien ve ya Juan? Ah, vale, está bien. ¿Quién la hincho? Pillo el clip. Tú, no tengo mujer, ¿no? Estoy esperando a que me presentes a tus amigas. Pero no... Nexo uno. Si me matas a Nexo, me entro. Muerto, Nexo. Nada, pues me hago Lace aquí. Ah, está arriba. Yo que escuché. Arriba, en mesa larga. Eh, bomba, 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 amigo. El Ace, el Ace. ¿Y qué dropeo, tío? ¿Qué saltó que yo lo escuche saltar algo, loco? Eh, en el de la oficina. Nah, está muerto el de rap. Picho fatal. No sé cómo no me... ¡Ay, ay, ay! ¡Que te veo, que te veo! ¡No, no te veo! ¡Ay, qué mal lo he hecho! ¡No, tira granada! Ahí fuera él. Tirad finca. Maduritas entonces. Todo, Isa, todo. Hacen más rap. Caramelo de joy que la IQ no se usa. ¿Qué la ha usado con el espiral? Que va de lado el caramelo, tío. ¿Quién se va a usar, tío? Si estar literalmente de los agentes más buff que hay ahora mismo. Junto con el glitch que tiene. Yo me cae con el puto castle de dos de espirales. ¿Cómo? En la garaboya. Que no imaginé que había castle en espirales. No sabía ni que había castle en el equipo. Y subí y me pilló el serra. Tío. Está en garaboya. En espirales, tío. Subí, vi el castle y lo escuché encima mío. Y dije, ya está. Ese compa, ya está muerto. No más, no. No tiene nadie. Bro, escúchame, Jeremia. Claro. Si está la osa en rapper con el escudo, tú puedes ir a tirar un impacto, bro. No, ese pincho no. Amarilla. Amarilla es el sense. Amarilla es el sense. Está arriba de amarillas. Voy para allá. Ah, que me llevo un tiro en el cráneo. Estoy yendo, eh. Jeremia, vete a tirar impacto al escudo de la osa. Ve, tío. ¿Caudillo? ¿Qué? ¿Lo tienes ahí al lado, no? No, no, no. Está en la claraboya. ¿Por qué me dices amarilla? No entiendo nada. Claraboya. Pon otro escudo, tíratela. Claro. No estoy teniendo nada de los calcitos. Sí, gale el techo. ¿Puede ser? No, está en ventana todavía de B. Voy a desustarles. Ahí, ventana de... Acora amarilla, sí. Ahora sí me hacen rappel en coningkroft. Droneando un señor. Droneando el de tu derecha, amigo. Muerto el de B. Sigue droneando, tío. Muerto uno en B. Rappel en amarilla. El de Fuzzer. Rappel de coningkroft. Rappel de Thor. Vale, bueno. Buena. Carreando al sur a la champion. Mala mía por la cal, eh. Estoy pegando unas cargas por abajo en el rook. Estaba en la habilidad del sensor amarilla. Muerta Ianna. A Zami ladronera, ni de broma, ¿no? Me quiero subir aquí para trolear, tío. Quiero que no, ahora. Yo me maté a la Ianna. Muerto otro fuera. Creo que muerto otro fuera, incluso. No puedo, ¿no? Con un blindaje 3. Creo que hay dos Injures fuera, me atrevería a decir, eh. Creo que no puedo. El A no está ahí. ¡Bau! Muchas gracias, hostia. Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba. Hay uno arriba, sí. Muerta es la Kali. No puedo, no puedo trolear, tío. ¡Hoy! ¡Qué malo soy! Arriba un lax. ¡Sin plata! ¿Están Injures? ¡No! ¡Sin plata! ¡No veo! ¡No veo! ¡Está arribilada la osa, tío! Kali y Yosa uno de virus fuera del bridge, tío. Te puedes intentar tirar un C4 en el lateral, eh. Está así, está justo a la derecha, agachada, eh. Eso es izquierda, pero bueno, no pasa nada. Está bien, está bien. La distracción. Sí, sí, no voy a jugarte, no voy a jugarte, pero va a ser nada. Muchas gracias, Babu, tío. Sí. Te gustan los capivaras. Aquí ando. Ahora veo el clip que me habéis mandado. Yo lo escucho acá arriba, en principal. ¡Vas amarilla, vas amarilla! ¡Otro, otro, otro, otro! A top derecha, top derecha de amarilla. Tenemos backcam. Lo escucho acá. Lo escucho acá. Trampilla y amarilla. Ahí atrás. Atrás, atrás, atrás. Sí, backstone. Pin uno justo, se va hacia la puerta única. Jeremías, Echo, va a romper la cam. Uno de vida, la Kali, atrás. Ahí te lo comes, Marisola. Está ahí. Tengo que estar ahí, ¿eh? ¿Dónde estás? Pues se ha metido en el puta armario la calva. Ahí estás, B. Ahí estás, B. Ya está, GG. No puede pasar. Vamos a ir preparando el GG. No, lo pensé que se haya metido ahí atrás, adentro. Me pongo el chat, pa' poner GG nada más. Que lo tengo que quitar. GG. Dígame. Otro pa' YouTube. Otro pa' YouTube. Todos.